Nuevo Ideal tiene un mejor rostro con la construcción de caminos y la pavimentación de sus calles con concreto hidráulico, además de más oportunidades de empleo con la apertura de una nueva planta de embalajes automotrices. Y ahora la gente ya no solo quiere pavimento asfáltico, ahora quiere pavimento hidráulico y qué bueno que así sea, ¿por qué? Porque esas obras son, si no para toda la vida, para muchos años. Son obras que requieren menos mantenimiento, obviamente que el costo es mayor. Con una inversión de 14 millones de pesos en infraestructura hidráulica y carretera, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres y el alcalde de Nuevo Ideal, Gerardo Galavís, entregaron la pavimentación de las calles 20 de noviembre, Avenida José Ramón Valdés y José María Morelos, en la cabecera municipal, así como 2.4 kilómetros del Camino Nuevo Ideal Santiago-Papasquiaro, que conectará a las comunidades de Nueva York, Benito Juárez, Buena Unión y Modesto Quesada, en beneficio de las comunidades menonitas de esta zona. Nos beneficiará obteniendo en primer lugar un camino de calidad, en el cual transitaremos con mayor seguridad, agilidad, y el cual nos permitirá continuar con nuestras actividades agrícolas. Con la creación en una primera etapa de 150 empleos, la empresa de partes automotrices, Oxford Pakagin LTD, presentó su proyecto de construcción, como una nueva inversión que este gobierno estatal concreta.